¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Ahora estamos en el mundo de las letras. Vamos a seguir aprendiendo. Aquí tenemos nuestro abecedario. Muy bien. Recordemos que el abecedario está compuesto por las consonantes y nuestras cinco vocales. Recordemos cuáles son. A, E, I, O, U. Muy bien. Le damos un aplauso. Nos merecemos ese aplauso. Ahora vamos a hacer el repaso del abecedario en general. Recordemos todo lo que nos han enseñado nuestras maestras todo este tiempo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, Y, M, L, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X. Hoy vamos a llegar hasta la letra X. Háganme una cara alegre, a ver. Una cara enojada. Una cara triste. Muy bien. Ahora quiero darles un gran aplauso a todos los niños y niñas de Honduras que han venido llevando sus clases virtuales. La semana pasada aprendimos una letra. ¿Se acuerdan el nombre de esa letra? Muy bien. La W, O, W. El profe nos estuvo enseñando palabras nuevas como WhatsApp. Tuvimos una experiencia también con Wilson, que era un invitado especial que tuvo el profe. Esta semana vamos a aprender palabras nuevas. Entre ellas, nombres de cosas y nombres de personas que se escriben y que empiezan con la letra X. Que también tienen la letra X en medio de la palabra o al final de la palabra. Entonces, quiero que recuerden que después de la letra W, o W, sigue la letra X. ¿Cómo se llama esta letra? Muy bien. Esta letra se llama X. ¡Un fuerte aplauso! Existen varios nombres de personas. Por ejemplo, Xiomara. Tengo mi vecina que se llama Jimena. Tengo un primo que se llama Xavier, que se escribe con X. La señora de la pulpería se llama Xochi. Entonces, si vemos, hay muchos nombres que se escriben con X. También hay nombres de cosas que se escriben con X. Por ejemplo, la palabra examen, la palabra antras y también la palabra oxígeno. ¿Verdad que hemos estado escuchando mucho la palabra oxígeno? En este momento de pandemia, cuando hablamos del COVID-19, los adultos, las personas, en la noticia, en la tele, en todos lados, escuchamos la palabra oxígeno. La palabra oxígeno también se escribe con la letra X. ¿Han visto una película, un pichingo que se llama X-Men? Yo sé que lo han visto. Especialmente los baroncitos que les gustan las películas de acción. También lo hemos visto en un programa muy famoso, un programa hondureño, dirigido por el licenciado Salvador Narralá, que se llama como Xero da dinero. Así es. En Xero encontramos siempre esa letra X. Es muy famoso. Aquí podemos ver la letra X en mayúscula y aquí la letra X en minúscula. Son casi iguales, solo que la minúscula siempre es un poco más pequeña. Dentro del renglón, cuando escribimos, es lo mismo. La letra X en mayúscula es más grande y la minúscula es más pequeña, casi la mitad del renglón. Aquí la tenemos, miren, mayúscula, minúscula. Tenemos un ejemplo de un xilófono, que es este instrumento musical que tenemos aquí. Y esta es la escritura de la palabra. Así se escribe la palabra xilófono. Pronuncie conmigo xilófono. Xilófono. La letra X también está en algunas otras palabras en medio. No está al principio, a veces está al final. La palabra examen. ¿Les gusta hacer exámenes? ¿Verdad que no? Y cuando nos llevan al hospital a sacarme sangre, su mamá le dice, te voy a llevar a hacer un examen de sangre. ¿Les gusta? A mí tampoco, porque duele mucho que me saquen sangre para hacerme un examen. Ahora, vamos a trabajar en nuestro arenero. Podemos utilizar arena, podemos utilizar harina, podemos utilizar tierra, pero que no esté mojada. Puede ser una pana como esta, una tapadera, una paila, una panita que le pidamos a nuestra mamá, a nuestra abuela que nos preste, para que tengamos listo nuestro arenero para trabajar todos los días con su maestra. Vamos a marcar ahora la letra X. ¿Qué vamos a hacer? Con el dedo índice, marcar una diagonal, una línea inclinada, de arriba hacia abajo, luego otra de izquierda a derecha que la cruza, miren, una línea inclinada así de al ladito y la otra también inclinada, forman la letra X. Aquí tenemos la X mayúscula. Lo mismo vamos a hacer para marcar la letra X en minúscula. Son iguales, pero la minúscula siempre es un poquito más pequeña. Línea inclinada, con otra línea inclinada que la cruza, y formamos nuestra letra X. Muy bien, ¿qué letra estamos aprendiendo? Muy bien, la letra X. Ahora la vamos a hacer en una hoja de papel. Vamos a trazar la letra X en una hoja de papel o en el cuaderno para los que están llevando el trabajo en el cuaderno. Esas evidencias que nos manda mamá y papá son muy bonitas de nuestra hoja en el cuaderno y también en la hoja de papel. Vamos a marcar la X en mayúscula. Vamos a hacer una línea inclinada de arriba hacia abajo. Luego, otra línea inclinada de arriba hacia abajo y cruzamos para formar la letra X, de derecha a izquierda. La letra minúscula, como dijimos, es un poco más pequeña. La línea inclinada de derecha a izquierda. Y la siguiente línea cruzando para formar la letra X. Si en la casa tienen un marcador, le piden a su mamá, a su papá, a alguien que les ayude a marcarlo o lo hacen con mucho cuidado para que no se vayan a salir. Y aquí vamos marcando para que se vea más negrito, más bonito. Aquí tenemos nuestra X mayúscula. Ahora vamos a marcar nuestra letra X minúscula. Muy bien. Ahora vamos a decorar nuestra letra X en mayúscula y en minúscula con diferentes tipos de materiales que encontremos en la casa. Puede ser, miren, palitos de fósforo que ya utilizó su mamá, el estufo o el fogón. Tenemos que irlos guardando todos los días lo que usen para que podamos hacer trabajos. Pueden ser palitos de fósforo, puede ser un poquito de palitos de espagueti que su mamá nos regale para hacer el trabajo. Podemos utilizar trocitos de papel de colores, de las sobras del papel que ha quedado, lo que hemos ido haciendo todos los días. Puede ser un poco de arena o de tierra, pero que no esté mojada, que esté seca para que se pueda pegar sobre su letra X. Puede ser también, miren, caracoles o conchas de almendras de lo que los niños recogen en todo lo que es la costa de Honduras, a la orilla del mar encontramos. O también pueden ser chapas, ¿verdad? Las tapaderas o las chapas de los refrescos, de lo que quedan. Podemos irlas guardando para que las utilicen más en nuestros trabajos, para que se vean muy bonitos. Muy bien, miren qué bonito. Estos son ejemplos de los trabajos hechos por los niños de Honduras, utilizando diferentes materiales. Un aplauso para ellos. ¡Gracias!